Lamentable accidente ocurrió en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Hay varios muertos. Nuevamente, hay familias ornultadas producto de esta situación lamentable. Dos muertos y 27 heridos es el salto que dejó el embarrancamiento de un bus de la empresa Chinobus que se dirigía de Cochabamba hacia Santa Cruz. El hecho se registró en el kilómetro 75, zona de Tablasmonte. Un embarrancamiento seguido de heridos y muerte de personas teniendo como consecuencias dos personas fallecidas y 27 personas heridas que fueron trasladadas a distintos hospitales. El bus se embarrancó aproximadamente 30 metros. Las causas se encuentran en proceso de investigación. Presumiblemente se trataría de un exceso de velocidad e invasión del calle. Los heridos fueron evacuados de emergencia a distintos centros de salud mientras los cuerpos de los dos fallecidos se encuentran en la morgue del hospital Viedma.